¿Qué es la participación política de las mujeres? Mira, yo creo que hay avances significativos en la participación política de las mujeres, pero aún no hemos logrado el reconocimiento de la igualdad. Creo que falta mucho aún. Estos escenarios electorales y ese tipo de campañas son campañas que nos pueden permitir reflexionar sobre la cantidad de mujeres que realmente tenemos en espacios de representación y en espacios de poder. Ustedes en esta campaña están sacando datos muy interesantes sobre, por ejemplo, cuántas mujeres postulan a ser presidentas de gobierno regional. Muy poquitas. ¿Cuántas postulan a ser candidatas a alcaldesa? Muy poquitas. Y en comparación de la cantidad de hombres que postulan para los mismos cargos. Y otro dato importante es que, si bien tenemos cuotas de participación de las mujeres, en muchos casos nosotros tenemos la mitad alta y la mitad baja de la lista y lo que terminamos haciendo es colocando a las mujeres en la parte baja de la lista. Porque tenemos una cuota que no exige un mandato de posición y que por tanto no nos obliga a lograr que en los mejores puestos o en los puestos expectantes estén las mujeres. Entonces, creo que hemos avanzado mucho, hombres y mujeres, reconociendo el rol de las mujeres en la vida política, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer. Las mujeres somos la voz.